No desconfíen de su corazón, ¿sabes? Que no desconfíen en lo que realmente somos. Porque yo creo que tanto señalamiento y tanta injusticia en contra de nosotros como latinos, pues a veces hasta uno mismo lo hace cuestionarse, ¿sabes? Decir, oye, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo no soy una buena persona? Realmente no. Nosotros nos caracterizamos por tener el valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor del trabajo, y eso lo hemos demostrado a través de décadas en este país. Entonces que no nos pongan a cuestionarnos lo que somos, que sigamos manteniendo el amor por nuestras raíces, por nuestro origen, por nuestros países, que no es el país, que no es la tierra, que no son nuestras bellezas naturales los que tienen la culpa, casi siempre son...